Mi nombre es Elisa Fernanda Oza, soy ingeniera de sistemas, hace un año especializada en el área de seguridad informática y actualmente pertenezco al grupo de Hacker Geeks Colombia. Un hacker es una persona especializada en el área informática que usa sus habilidades para acceder a diferentes sistemas informáticos. Hay dos clases de hackers, los de sombrero blanco y los de sombrero negro. Los de sombrero negro son esos que se encargan de hacer el mal, de decir ver crimen, ciberterrorismo y que se lucran por sus propios medios. Los de sombrero blanco somos aquellos que ayudamos a la comunidad a estar seguros en la parte digital, a asegurar sus empresas, a asegurar sus dispositivos, para que no sean afectados por este tipo de otras personas maliciosas. Normalmente el hacker lo ven como malo, como una palabra mala, porque en sus inicios muchas de las personas que tenían esas habilidades las utilizaron para el mar, para robar y demás y actualmente se utilizan para entrar a tu cuenta de Facebook, robarte datos personales, cuentas bancarias y por eso normalmente ha estado estigmatizado ese tipo de palabra, aparte que la Real Academia de la Lengua Española siempre nos ha estigmatizado como que es una persona que hace el mal y no realmente que se dedica a partes informáticas. Con iniciativas como Hacker Geeks, el Ministerio TIC busca empoderar a las mujeres del país, haciendo que éstas conozcan las oportunidades que hay en materia de seguridad digital. Hoy son más de 150 mujeres que se han sumado a esta iniciativa. Hacker Geeks Colombia es una convocatoria que nació en Colombia 4.0 del 2016, la cual hizo una convocatoria con un examen previo para ganarse un workshop en cuanto a la parte de seguridad informática. Y para marzo de este año estuvimos en un diplomado de seguridad informática dictado por los especialistas de Mundo Hacker. Lo que quiere esta convocatoria es impulsar que las chicas se adentren en la parte de la informática, se adentren en la parte de seguridad informática y que seamos una comunidad más grande. Vamos a fortalecer las habilidades blandas de las mujeres en temas como negociación, liderazgo y trabajo en equipo, para así disminuir a la inequidad de género y tener cada vez más perfiles integrales que le permitan a las organizaciones atender de manera más eficiente los riesgos asociados a la seguridad digital. Lo que quiere una comunidad como Hacker Geeks es ayudar a todas las personas a tener un buen uso en Internet, porque en muchas de las veces somos muy confiados o creemos que un tipo de ataque, un rollo de información no nos va a pasar a nosotros, pero toda la información es valiosa y todos los dispositivos son valiosos para una persona que quiera hacer el mal en la parte informática. En compañía con el Ministerio lo que queremos hacer es charlas de concientización en colegios, en hogares, en niños y demás, para que sepan usar esas buenas tecnologías, un buen uso de redes sociales, un buen uso del Internet y que el Internet no es solo de pronto para divertirse, sino que también genera estudio y pues aprovecharlo de muchas otras maneras. Invito a todas las chicas que se unen a nuestra comunidad, pueden encontrar la información en la página del Ministerio www.mintic.gov.co La convocatoria es a nivel nacional, pueden unirse a nosotros, tenemos grupos de estudio, grupos de apoyo, nos colaboramos entre nosotras y la idea es generar comunidad y generar conciencia de que las mujeres sí estamos metidas en la tecnología y aparte quitarnos el estigma de que los hackers somos malos y sí podemos crear una comunidad para bien.